No, es decir, nosotros tenemos jugadores diferentes, tenemos jugadores mejores. Hoy no tuvimos los tiempos de juego que tenemos en los partidos, entonces se extrañó los volantes y se extrañó también que probamos un equipo sin trabajarlo. Entonces, cuando tratás un equipo, un jugador de tanta jerarquía, se nota. Bueno, pero en su tiempo nos recompusimos y creo que defendimos un poco mejor. Pero con un hombre es muy difícil tener un partido. Y el equipo ganó, así que, como digo siempre, este equipo y este grupo de jugadores siempre sacan el segundo esfuerzo y cuando todo el mundo lo da, en el medio tiempo, uno menos, todo el mundo se conformaba con el empate, nosotros les dijimos que teníamos que ganar. Como sea, dejando todo, el grupo lo ganó de vuelta. Entonces, cuando todo piensa que este grupo se va a caer, se levanta de las semillas y sale. Entonces, eso a mí me deja muy feliz este grupo de jugadores. ¿Propo? ¿Estamos en vivo para el anillo de partidos de La Plata? No vi a Parra que se iba tomando, que iba alongando al principio. No, 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 está cansado. Solamente por cansancio lo esperaste. Pasa que Facundo lo hizo la primera temporada, jugó a Japón y estuvo gripado, estuvo varios días parado. Pero salió porque estaba cansado y porque necesitábamos hacer un cambio, un cambio para cerrar los costados. Nada más, no está bien. ¿Tenés más o menos en mente el equipo que se va a poner el miércoles o todavía vas a esperar? Sí, si lo tengo en mente, por eso es que jugamos con un mix de jugadores que van a jugar el miércoles. Así que sí, lo tenemos pensado el partido. Ya cuando hablamos de la semana dijimos que este partido lo jugamos pensando en el partido de Brasil, que no era lo que correspondía porque hay que jugarlo con mucha seguridad y con intensidad, pero es inevitable que uno prepare el partido pensando en el otro, porque es una final. Entonces, pero por suerte hoy pudimos ganar y llegamos mucho más tranquilos con la parte psicológica en la esa. Turco, ¿qué te pareció la actuación de la Berni, el árbitro del partido? Y te pregunto si fue bien expulsado o agachado. Es fina la jugada. Va abajo y está expulsado, está expulsado. Es historia. Los árbitros hacen su trabajo y es muy fina la jugada. Pero si fue abajo también se le ha expulsado en una jugada abajo o atrás. Pero ya está, ya es historia el partido. O sea, para nosotros esa historia nos reconforta mucho haber ganado este partido como un hombre menos. No la manera de jugar, pero sí el resultado. Pero nosotros sabemos que este no es el camino para ganar el partido. Entonces, lo tenemos muy claro. Festejamos porque tenemos tres puntos, pero no es la manera de jugar. Como lo tenía con Lanús, festejamos nuestra manera de jugar, que nos faltó algo, pero nosotros no podemos jugar con la pelota. Si la pelota se equipó, no se siente bien. Y hoy quedó demostrado, pero cuando hubo que poner otra cosa, el equipo la puso.